Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oh 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 No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. A balanced globalidad es una locura, Wiena viene a mi lado, no nadie va a quedar de cintura. Oijo oijo, es para bajar Kuduro, vamos danzar Kuduro. Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás arriba a lanzar Futuro, hoy, hoy, hoy A los finales La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza el futuro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza el futuro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el futuro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza el futuro